Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito. Si no aprovechamos esta lección de lo que estamos viviendo, va a ser muy difícil que la aprendamos de otra manera. Es una lección de vida, es una lección donde tenemos que aprender cuáles son las prioridades, qué es lo bueno, qué es lo malo. Voy a poner un ejemplo rápidamente. En México no se sabe exactamente cuántos, pero hay entre 6.5 y 10 millones de diabéticos. Vamos a pensar que un porcentaje de esa población, por mencionar una cifra media de 8 millones, que de ese porcentaje el 10% se le hacen pruebas, de esos 8 millones. El 10% son 800 mil. Y en un cálculo que no está más que basado en las estadísticas médicas, pues posiblemente alguna parte de esos 800 mil, si se les hiciera una prueba del COVID en este momento, o sea, ahorita, seguramente resultarán positivos. Digamos a uno de cada ocho. 100 mil. De esos 800 mil, que a su vez vienen de esos 8 millones. 100 mil, eso elevaría el nivel de posibles sospechosos, posibles contagiados y posibles víctimas. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Significa algo muy claro. Nuestra vida cotidiana es para enfermarse. ¿Por qué? Porque vivimos en un país obeso, en un país de sobrepeso, en un país de mala alimentación, y en un país donde hay muchas personas diabéticas. Pero también hay muchas personas, millones de personas, que no tienen acceso a lo más indispensable. No pueden ni siquiera lavarse las manos. Y si se las lavan, será seguramente con agua sucia, podrida, mala. México es un país que tiene muchísima gente con carencias y muy poquita gente privilegiada. El plan de López Obrador, según algunos empresarios, está mal diseñado. El plan de López Obrador, según algunos, está bien diseñado. El tema no es ese, aunque sí es el tema. El tema es, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto funcione? Posiblemente las propuestas que te voy a presentar son absurdas, pero te las voy a presentar, porque yo, de ese pequeño porcentaje de ricachones, malvivientes, estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Voy a poner de una vez aquí una propuesta. A lo mejor es una propuesta tonta, absurda, impopular, improbable o imposible. Pero lo voy a decir porque lo siento, ahora sí que con todo el alma. tenemos 500 diputados y tenemos 128 senadores, más de 628 personas, sin contar lo que hay alrededor de cada uno de ellos, asesores, asistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quiero concentrar solamente en ellos, los 500 diputados y 128 senadores, que aunque sean plurinominales, aún los plurinominales están donde están gracias a nuestro voto. Sé que son poquitos, pero si multiplicamos lo que ganan esos diputados y senadores, aún que ganan menos que antes, pero si lo multiplicamos por 500 y por 128, saldría una bolsa de dinero. A lo mejor pequeña, pero saldría una bolsa de dinero. Esa bolsa de dinero durante dos o tres meses, en lugar de dársela a los diputados y senadores, vamos a dársela a la gente que lo necesita en el sector médico. no a los grandes doctores ni grandes, no, a las enfermeras, a los enfermeros, a los técnicos, a los de los laboratorios, a los que hacen el trabajo de campo. A lo mejor no alcanzan, a lo mejor los beneficiados pudieran ser 300, pero yo prefiero darle esos sueldos de diputados y senadores a esos 300 que se están partiendo la M en estos momentos, partiendo la madre para que me entiendas, prefiero dársela a ellos. Y de la bolsa que ya lo comenté en alguna ocasión, de los partidos políticos, que son millones y millones también, esa bolsa, por lo menos de aquí a septiembre, y ahorita les platico por qué es septiembre, pues que se reduzca a la mitad y ese dinero, millones de pesos, nuevamente pasarlo al sector salud y que puedan comprar lo que se pueda comprar desde cubrebocas, camas, yo que sé qué, algo que se necesite. Son dos propuestas, no es para siempre, es para estos meses de contingencia, porque a nosotros, los que están empleados y les quitaron su salario durante un mes o más, a los que ya despidieron, a los que ya cortaron, a los que están ahorcados diciéndoles sí, pero no sé qué, bueno, es lo mismo nada más que al revés, porque resulta que nosotros, aún muy fregados, somos los patrones de ese sector gobierno, lo mismo pudiéramos hacer con jueces, lo mismo pudiéramos hacer con mucha gente del poder ejecutivo, imagínate que cada presidente municipal, cada gobernador, se rebajara su salario, como propone López Obrador, de bajarse su salario y quitarse su aguinaldo, salvo, quizás, la de la Ciudad de México, no he visto que ningún otro gobernador diga, va, yo también le entro, sería el aguinaldo de un año, de este año, 2020, seguirán cobrando sus aguinaldos en el 2021, 22, 23 y hasta qué, las pensiones, cuánta gente cobra pensiones multimillonarias mientras tú, como pensionado, no te alcanza, qué significa todo esto, son medidas populistas, impopulares, absurdas, tontas, pues yo prefiero esas medidas a hacer ricos a algunos cuantos, según lo que dijo en la mañanera del 6 de abril, López Obrador, Slim, Balleres, el del Palacio de Hierro y la Real, el Grupo México y todos esos asuntos, aceptaron su plan de bienestar, de austeridad, o el plan más loco de la historia de la humanidad, califícalo como quieras, otros no, el Consejo Coordinador Empresarial dice que no y distintos grupos empresariales dicen que no, que no le van a entrar y que van a hacer un plan B y que ya le cerraron las puertas y que van a hacer lo que ellos quieren por su lado, es decir, la unidad no es nada más bonitos deseos, la unidad no nada más es guardar la sana distancia, la unidad es entrarle todos a este asunto, todos hemos sacrificado algo, todos, salarios, costumbres, compras, hábitos, vivimos en un plan de contingencia cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos ha ido de la fregada, todos hemos perdido, yo he perdido, tú has perdido, todos hemos perdido algo, bueno, dentro de esas pérdidas vamos a tratar de ganar algo, no, no es un mensaje religioso ni nada que se le parezca, ¿qué podemos ganar? pues a lo mejor dividir, decir, a partir de este momento ya conozco cuáles son las prioridades, en México no hay suficientes médicos ni enfermeros, no se puede atender bien en México porque nuestro sistema de salud está mal, lo hicieron mal, lo destrozaron, échale la culpa a Calderón, a Peña Nieto, a Fox, a Salinas o al que quieras, si eso te consuela pues hazlo, como yo le miento la madre a Felipe Calderón, es un consuelo pero no gano nada, más que eso desahogarme un ratito, aquí están las propuestas, a lo mejor son propuestas tontas, pero yo como patrón de todos esos gobernantes de todos los partidos de todas las corrientes y de todas las formas no tengo por qué mantenerlos en sus vidas hoy de lujo mientras al pueblo lo tenemos fregado, jodido y eso a mí ya me tiene hasta la M tú de que estás hasta la M hasta la M para que me entiendas chau chau Gracias por ver el video.